Y continuamos aquí con esta segunda parte, la Santa Cena parte 2. Y como habíamos dicho en el video 1, después de haber recorrido desde Éxodo y todo lo que pasó, el Señor Jesucristo celebró la fiesta. Era una celebración especial, una vez al año, era un recordatorio perpetuo. Vimos que Él dijo, no la comeré hasta que la coma nueva, o sea, en la boda del Cordero. Entonces, es una celebración eterna. Y vimos que la famosa Santa Cena, cuando hay el que come indignamente, y los elementos, la sangre y el cuerpo, el pan y el vino, eso no es nada. El pan y el vino es un elemento, como el Señor le dijo a los judíos y a sus discípulos, el pan que estoy hablando, que es verdadera comida, y mi sangre que es verdadera bebida, no estaba hablando de las sustancias per se. Estaba hablando de lo que significaba su sacrificio expiatorio, que Él es el Cordero de Dios, que Él es el Cordero que la sangre derramada de Él iba a servir para sellar el pacto eterno. Y creer en ese sacrificio es el que da vida eterna. Entonces, ya habíamos hablado de que cuando se reunían para este efecto de comer la cena del Señor, la Pascua, entonces, la gente no reconocía y no discernía a los hermanitos, de eso estaba hablando. Y en ese mismo contexto, si seguimos leyendo, porque esto no es otro libro, otro día, otro tema, no, Pablo sigue fluyendo, los capítulos y los versículos se pusieron para ayudarnos por las sociedades bíblicas, para estudiar, pero esto es una carta sin números. Entonces, allí mismo, cuando pues está terminando esa partecita de que dice, así que pues, o sea, la conclusión, cuando se reúnen a la cena del Señor, dice a comer, esperaos unos a otros, si alguno tuviera hambre, coma en su casa para que no os reunáis para juicio, las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, sigue diciendo, no quiero que ignoren acerca de los dones espirituales. Y ahí empieza a hablar de que hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ministerios, el Señor es el mismo, diversidad de operaciones, pero Dios, que es uno, las hace todas el mismo, y está hablando de los dones. Entonces, y ahí viene la parte del tema que estamos hablando, porque así como el cuerpo es uno, no, ¿se acuerdan? Este es el pan, este es mi cuerpo que por vosotros es derramado. O sea que, si es un solo cuerpo, si es un solo cuerpo, o sea, vamos a suponer, si es un solo cuerpo, quiere decir que todo esto representa un solo cuerpo, no dos, y sabemos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, la mano, el ojo, la nariz, la boca, los pies, siguen siendo parte de un solo cuerpo, esto es uno solo. Entonces, no pueden haber tres manos, o sea, una, dos, y hay otra por ahí. No, no puede haber, este no pertenece al cuerpo. una nariz. ¿Cuántas narices tiene el cuerpo? Una. Una. Ah, no, pero hermano, yo también quiero ser nariz. O sea, ninguno puede venir a formar parte, a insertarse en el cuerpo, si Dios mismo no lo trae. Este dibujo estaba un poco feo, lo voy a borrar. Entonces, ¿de qué estábamos hablando? De que hay un número completo de hijos, Dios conoce a sus hijos. Entonces, estábamos viendo que Pablo, después de hablar todo lo que estaba hablando, sigue leyendo y dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son uno solo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados, o sea, todos insertados en un cuerpo, sean judíos, griegos, esclavos, libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. O sea, que en otras palabras, el cuerpo que habíamos dibujado acá, no son todas orejas, puras orejas, no, son muchos. Y está hablando de los hombres y mujeres que pertenecen, está hablando de los miembros del cuerpo de Cristo a los cuales Dios quiere, pues que estén unidos. Y de eso se trataba, que no disiernen el cuerpo de Cristo y toman la cena indignamente sin considerar a tus hermanos. De eso estaba hablando. Por eso dice, si dijera el pie porque no soy de mano, no soy del cuerpo, ¿acaso? ¿Por eso no será el cuerpo? Y si dijera la oreja, ay, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Este tema se ha enseñado muchísimo, muchísimo, pero yo no lo entendía. Pero ahora dice, verso 20, son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. El mismo tema. Ni el ojo puede decir la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza, los pies. O sea, en otras palabras, es un hermanito, es el problema de las denominaciones que pues estaba hablando con un hermano y me decía, hermano, si Dios te guía a entrar allí, pues entra, pero no firmes un contrato. Y me dice, hermano, no, en esta denominación o congregación, ¿cómo te llames? La iglesia de Jesucristo no es. Es una denominación pentecostal que tiene un nombre bien largo y que si no te haces miembro, entonces tú no puedes predicar, no puedes enseñar, no puedes enseñar nada. O sea, tienen su propia iglesia, su propio reino tienen ellos. Entonces yo, un siervo del Señor Jesucristo con un llamamiento de arriba, a mí yo no puedo entrar. Hay muchos lugares donde el Señor Jesucristo no puede entrar, pero ellos se comparan consigo mismos, por sí mismos, y se miden ellos mismos, como dice Pablo. Se miden ellos consigo mismos por sí mismos y se comparan consigo mismos. Lo único que le dije, hermano, hermano, asegúrate que no te hagas esclavo porque la cabeza de esa organización no es Jesucristo, es el Estado. Tienen que pagar sus impuestos, deducirlos, porque piden dinero y tienen que reportarlos. es una ONG. Ese es un problema. Entonces Dios aquí está hablando de, no está hablando de una oreja litera, está hablando de las personas que forman parte, muchas, muchas, porque muchos son los mismos, pero es un solo cuerpo. Entonces, el problema está que, como son muchos, pero un cuerpo, acá hay un problema, pero el ojo no puede decir a la mano no te necesito, pero en la iglesia, entre comillas, en los clubes cristianos, ¿qué es lo que se hace? No, no te necesito. Oh, el hermanito Felipe Santiago, no, ese no se sujeta a nadie. No, no pertenece. O sea, ok. Sí, me gustaría probar aquellos que se dicen apóstoles y que me den una cita y que me disiernan si es que son apóstoles y tienen el Espíritu de Cristo, porque así como ellos creen que tienen el Espíritu, saben también que yo tengo también el Espíritu de Cristo y yo reto a todos aquellos que me escuchan pastores y reverendos, invítame y disiérneme, porque puede hacer que tengas un gran problema con el único dueño de la iglesia, pero aquí el ojo no puede decir a la mano no te necesito, sí, pero esto es lo que sucede todos los días, en todo lugar, en todas las naciones, por todo el mundo, justamente lo que Dios no quiere, que se divida la iglesia, no disiernen quién es quién y la iglesia está sufriendo, está enferma por falta de conocimiento, el pueblo está pereciendo, muertos de hambre, heridos, vagando por los desiertos y los lobos rapaces tragándoselas, la interperie y las ovejas, señor, sufriendo, o si hay unas ovejas bien gordas, esas que se apacientan a sí mismas y codean a la gorda y cuando toman el agua limpia y dejan toda sucia y enturbiada a las otras ovejas, eso hay un montón, ni tampoco la cabeza, los pies, ay, no tengo necesidad de vosotros, ¿no? Sí, porque yo soy el que está arriba y además tú abajo estás ahí, vete a limpiar los carros o atiende a los hermanitos, ay Dios mío, antes bien, dice la palabra de Dios, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios por si acaso, que quieras ser el mayor, hágase el sirviente de todos y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, ay, este hermanito, no, por allá, a estos dice vestimos más dignamente, dice, aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios, dice, ordenó el cuerpo, ¿quién ordenó el cuerpo? ¿Quién dijo? Tú acá, a ver, tú que dices que eres pastor, apóstolo, reverendo, no, 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 vaya y la ve, la ve, vaya a ayudar a esa viuda que ha estado dando los diezmos hace cinco años y la pobrecita no ha venido, vaya a visitarla y a estar una semana ahí, limpiándole su casa o a la pareja del matrimonio joven que no se le vea, oh, ¿por qué no habrán venido? Uh, hay que poner primero al Señor, oh, sí, pongan a Dios primero, traigan acá su ofrenda primero, a Dios primero, dale honra al Señor con todos tus bienes y con la primicia, oh, sí, y cuando no vienen a dónde están que no han venido, no tienen trabajo, deberías ir a ayudarles, siervo de Dios, acá lo que dice es otra cosa y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente y los que nosotros son menos decorosos, dice acá el 24, Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba para que no haya desavenencia y esa palabra desavenencia la escribí acá, es la 49-78 y tiene una, así se escribe en el griego, a ver si lo digo bien, chisma, para que no haya chisma, para que no haya desaveniencia, ¿qué significa? Esto significa para que no haya división, lo que más odia Dios es una iglesia dividida, división, para que no haya división, ¿por qué? Porque un cuerpo que me falta un ojo tengo un problema, o imagínense un cuerpo, este es el mío, pero tengo un problema, tengo un solo ojo, ok, puedo hacer algo, imagínense que me falten los dos, totalmente debilitado, yo como cuerpo debilitado, que me falte un riñón, totalmente enfermo, muchos están enfermos y muchos han muerto, sí, porque creen que ya creí en el Señor porque dice, recibe el Señor en tu corazón y si tú crees ya el Señor te perdonó, no, pero el hombre está fornicando, adulterando, mintiendo y todo y se va a ir al cielo, seguramente, esa es la tremenda doctrina, creo que la inventó Calvino, ay calvinistas, Dios mío, de verdad que es un problema, tú que eres un miembro, lee tu propia Biblia, no el celular, lee la Biblia tú mismo, tú misma y si tú le pides a Dios, Él es bueno y te va a enseñar por su Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que aquí lo que estamos enseñando, léelo tú, lo que estoy enseñando, tú chequea, si no es verdad, dice, para que no haya desaveniencia, ¿qué significa desaveniencia? chisma, que significa disensión, una rotura, significa división, significa división, rotura, para que no haya rotura, división, disensión, dice, sino que, por el contrario, sino que, lo contrario, ¿qué sería? sino que, todos, se preocupen, los unos, por los otros, acá tuvimos una reunión, ¿cuándo fue? ayer, unos hermanos, matrimonio joven, que tenía una necesidad, dos niñas ahí, cargando, y pues, querían escuchar la palabra, y uno compartiendo, y las niñas gritando, de un añito, dos años, y bueno, una hermana que estuvo aquí, pues, le dijo, espérate un rato, yo la cargo, para que tú atiendas la palabra, ese simple sacrificio, de unos minutos, cargando una niña, de un año, dos años, eso es lo que Dios le gusta, eso es amor, para que pueda la otra hermanita, escuchar la palabra, por eso dice acá, sino que, todos los miembros, se preocupen los unos, por los otros, eso es discernir, el cuerpo de Cristo, de manera que, si un miembro, o sea, un hermano, una hermana, padece, todos los miembros, se duelen con él, o sea, todos ayudan, por eso que dice la Biblia, que no había ningún necesitado, en el tiempo de los apóstoles, eran verdaderos enviados, de Jesucristo, pero ahora no, los apóstoles tienen jets, y viajan, y cobran 20 mil, 30 mil dólares, para si los invitan, esos recibirán mayor condenación, dijo el Señor Jesucristo, así que, de manera que, si un miembro padece, todos los miembros, se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros, con él se gozan, vosotros pues, conclusión, sois, el cuerpo, de Cristo, para, así, así ya, literal, para aquellos que han estado, ay, pero eso es espiritual, vosotros pues, en conclusión, ustedes son, el cuerpo, de Jesucristo, y miembros, cada uno, en particular, es lo mismo que dice, Efesios 4, 25, para darle, para darle confirmación, por ejemplo, Efesios 4, 25, dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros, los unos, de los otros, y para darle, otro versículo más, para confirmar, Romanos, capítulo 12, Romanos, capítulo 12, 12, 5, voy a leerlo, vamos a leerlo, desde el 3, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual, que está entre ustedes, que no tenga, más alto concepto, decir que el que debe tener, no se la crea, sino que piense decir, con cordura, conforme a la medida de fe, que Dios repartió a cada uno, porque de tal manera, perdón, porque de la manera, que en un cuerpo, uno, tenemos muchos miembros, volvemos al mismo tema, pero no todos los miembros, tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros, los unos de los otros, de manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe, si el de servicio, en servir, el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, hágalo con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría, el amor, sea sin fingimiento, aborrecer, dice, lo malo, seguir lo bueno, amados los unos a los otros, con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndolos los unos a los otros, verso 13, compartiendo para las necesidades, de los santos, número 16, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes, no paguéis a nadie mal por mal, etcétera, 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 hay que discernir al cuerpo de Jesucristo, entonces, habíamos leído ahora, vamos a ir, viendo un poco más acerca de discernir, y voy a ir a primera de Corintios capítulo 12, 25, donde estamos aquí, donde hemos estado antes, 12, 25, dice, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros, todos se preocupen los unos por los otros, lo que habíamos leído, entonces, ¿a qué se refiere esto? y estaba hablando del tema de la Santa Cena, de la Cena del Señor, esto es en el 11, y en el 12 dice esto, entonces, vamos a ver a qué se refiere en 1 Corintios 5, del 1 al 11, ¿qué había pasado en Corinto? En Corinto, ¿qué es lo que había pasado? Capítulo 5, dice, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente juzgado al que tal cosa ha hecho, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el Espíritu sea salvo en el día de Señor Jesús, no es vuestra vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura le va a dar toda la masa? Limpiados pues de la vieja levadura, ¿qué está hablando? Acordémonos que Moisés y la Pascua y todo eso eran los panes sin levadura, y que Cristo fue sacrificado en la Pascua, hablando del mismo tema, así que celebremos, dice, limpiados pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros, así que celebremos la fiesta, ¿qué fiesta? Esta, de la Pascua, y panes sin levadura, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, está hablando de la relación fraternal, no con malicia, no con maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces, no quiero terminar, yo creo que está claro, está claro este tema, que el discernir el cuerpo de Cristo es discernir pues a tu hermano, somos miembros los unos de los otros, y ahora para concluir esta parte, había hablado del Señor Jesucristo, de que come mi carne y ve mi sangre, tiene vida, y estábamos hablando de que eso era creer, entonces comer es creer, comer y beber es creer en el sacrificio sustitutorio de Jesucristo, molió y derramó su sangre para el perdón de pecados, entonces ahora vamos a entrar en en esta parte de acá, que yo sé que muchos han estado esperando con ansias esta parte, entonces vamos a ok, este, yo dibujé esto, pero esto lo saqué de unas fotos oficiales, y acá está, no sé si la pueden ver, ¿ves? aquí, esto no lo inventé yo, esto tiene una cruz, una cruz invertida, aquí está, una cruz invertida, lo he dibujado un poco mejor acá, esto es el catolicismo romano, lo que yo llamaría la gran ramera, antes no podía decir esto, pero ya ha pasado el tiempo, y el señor me manda a decir las cosas tal y cual, o sea, yo no me lo inventé, hasta la cruz, al revés, y si hacen un poquito de investigación, la gente que usan la cruz al revés, son los satanistas, los satánicos, los hijos del diablo, no me lo inventé, y por eso les enseñé la foto, lo que yo dibujé, porque me dio la gana, ustedes pueden verlo, esto es la famosa, lo que llaman la eucaristía, para su información, este es el sol, el dios sol, Baal, lo máximo, de lo peor que puede haber, a ver si encuentro rápidamente, ¿dónde está ese pasaje, Dios mío, cuando, a ver si lo encuentro, porque, se me acaba de venir por el espíritu de Dios, ¿dónde está eso, Dios mío, si en Jeremías, cuando estaban haciendo unas abominaciones, espectaculares, Jeremías, ¿dónde, alguien me busca, por favor, ¿dónde está eso, de la imagen que provocaba a celo, me lo van buscando, imagen que provocaba a celo, entonces estamos diciendo, que esto representa el dios sol, y si no me creen, pues, vayan a la enciclopedia Google, y eso es una hostia, redondita, y con rayos, eso es el sol, entonces, el sol, y la cruz invertida abajo, y esta es, la copa, y la hostia, con la J, que antes, pues la J fue introducida, al idioma castellano, hace unos cuantos cientos de años, pero antes era una I, I, H, S, con tres, dicen que son tres clavos, pero en realidad, esto, en el, en el, ¿cómo se llama?, en letra hebrea, en letra hebrea, esta es la famosa letra BAP, en hebreo, BAP, y las letras en hebreo, tienen una equivalencia numérica, y el BAP, en la equivalencia de la letra hebrea, es el número seis, o sea que acá, lo que está aquí es un seis, es un seis, y es un seis, y sobre, el tema de, qué significa esto, a ver si lo escriben, y me, y me dictan el, Ezequiel ocho, está en Ezequiel ocho, no, a ver, vamos a ver, Jeremías, Ezequiel ocho, ok, yo lo tenía ahí, estaba ahí, esta es, está en Ezequiel, Ezequiel, perdón, ocho, hablando de, del sol, pero bueno, vamos a, antes de continuar, vamos a ir ahí, en Ezequiel ocho, dice, en el año sexto, a ver, en el sexto año, en el mes sexto, a los cinco días, aconteció que estaba yo sentado en mi casa, y los ancianos de Judá, estaban sentados delante de mí, y ahí se posó, dice, se posó sobre mí, la mano, del que es el Señor, o sea, cuando la palabra dice, se posa la mano, el Señor está hablando, del Espíritu de Dios, y miré, y aquí una figura, que parecía de hombre, desde sus lomos para abajo, fuego, y desde sus lomos para arriba, parecía resplandor, el aspecto de, de bronce refulgente, y aquella figura, extendió la mano, y me tomó por las guedejas, o sea, por la, por el pelo, y el Espíritu, me alzó entre el cielo y la tierra, y me llevó, en visiones de Dios, a Jerusalén, a la entrada de la puerta, de adentro, que mira hacia el norte, está hablando del templo, dice, que mira hacia el norte, donde estaba la habitación, de la imagen, del celo, que provoca, celos, esa, esa, esa imagen, o ese ídolo, esa es la palabra, imagen es, semel, que significa, ídolo, estatua, figura, en la número 55, 66, que provoca, kiná, en el hebreo, la, esa es la palabra, 70, 68, que provoca, kiná, en el hebreo, que kiná, que provoca, celo, que significa kiná, que provoca, envidia, hace enrojecer, enrojecer, intensamente, que hace celos, dice, y aquí, allí estaba la gloria, de Dios, como la visión, que yo había visto, en el campo, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos, hacia el lado del norte, y alcé mis ojos, hacia el lado del norte, y aquí, al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo, en la entrada, estaba en la entrada, subrayado, me dijo entonces, hijo de hombre, no ves, lo que estos hacen, las grandes abominaciones, que la casa de Israel, quien estaba haciendo esto, oh si, la iglesia, el pueblo de Dios, bueno, quien estaba haciendo esto, no ves lo que hacen estos, la casa de Israel, lo que hacen, dice, hace aquí, para alejarme, de mi santuario, o sea, me están botando, pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores, o sea, número uno, una abominación que vieron, era una estatua, o la imagen, una estatua, de celo, o sea, que provoca, de los celos, vamos a poner, luego, miren, siguiendo, dice, pero vuélvete aún, y verás abominaciones mayores, versículo 7, y me llevó a la entrada del atrio, y miré aquí, en la pared, un agujero, y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared, empieza a cavar, ese agujerito, empieza a cavar, hazle, ábrelo, y cabé en la pared, y aquí una puerta, y se encontró, una puerta secreta, wow, estaba bien secreta la cosa, es recordar, a un lugar ahí, que está entre, en Italia, bien cercado, y tiene sus cosas secretas, y puertas, y todo, y tiene, catacumbas, y diferentes niveles, cabé en la pared, y aquí una puerta, me dijo, entra, y ve las malvadas, abominaciones, que estos, hacen allí, quienes son estos, ahora vamos a quienes son, entre pues, y miré aquí, toda forma de reptiles, bestias, abominables, serpientes, y les aconsejo, que vayan, y vean, el Vaticano, la forma que tiene, el Vaticano adentro, y donde se reúne el Papa, tiene como una serpiente aquí, vayan a Google, y vean eso, y luego la estatua, que representa, la resurrección, de los muertos, o sea, y a Cristo, y vemos a Cristo, no viniendo de arriba, sino que sale de la tierra, cuando Jesucristo viene, viene de arriba, pero no, este que está ahí, sale de aquí, y hay unos demonios increíbles, y el Papa, está allí, vayan y búsquenlo ustedes mismos, y se van a dar cuenta, hasta un, hasta el más ciego, creo que va a abrir los ojos, que lo que está viendo ahí, es un demonio, y puros demonios, entonces, ¿qué es lo que vio? Dice aquí, toda forma de reptiles, y bestias abominables, y todos los ídolos, de la casa de Israel, que estaban pintados, en la pared, por todo alrededor, y delante de ellos, estaban, ¿qué? 70 varones, de los ancianos, de la casa israelí, y jazanías, hijo de Zafán, Zafán, era un tipo, que su nombre, Zafán, significa conejo, y el conejo, es un animal inmundo, dice, y jazanías, hijo de Zafán, en medio de ellos, cada uno, con su incensario, tiene un incensario, en su mano, oh si, incensario, que sale humo, y subía una nube, espesa de incienso, y me dijo, hijo de hombre, has visto las cosas, que los ancianos, o sea, que no era todo el pueblo, ignorante, eran los ancianos, de la casa israelí, has visto las cosas, que los ancianos, de la casa israelí, hacen en tinieblas, o sea, estaban en tinieblas, o escondidos, ¿sabe lo que hacen en tinieblas? Cada uno, en sus cámaras, pintadas de imágenes, oh si, imágenes por aquí, imágenes por allá, porque si, porque la estatua la pasamos, pero tenían todo imágenes, de todo tipo de ídolos, de reptiles, y de todo eso, porque dicen ellos, no nos ve Dios, ha abandonado la tierra, me dijo después, vuélvete aún, y verás abominaciones, mayores que estas, o sea, que mayor que esta, primero una estatua, después, imágenes, pintadas, de reptiles, de todo, esa es la número dos, pero dijo, ven y te voy a enseñar algo peor, peor que eso, ok, verso 14, y me llevó a la entrada, de la puerta de la casa de Dios, para que está en el norte, y aquí mujeres, que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, la esposa de Tamuz, es Inanna, la llaman también Astarte, Ishtar, es la diosa sexual, de la fertilidad, es la diosa madre, y aquí mujeres, que estaban allí sentadas, endechando a Tamuz, luego me dijo, no ves hijo de hombre, vuélvete aún, y verás abominaciones, mayores que estas, wow, mayor que esa, y me llevó al latro, de adentro, de la casa de Dios, y aquí junto a la entrada, del templo de Dios, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas, estaban vueltas al templo de Dios, y sus rostros, estaban hacia el oriente, oh si, el oriente, y adoraban, a que, al sol, o sea, número 3, estaba acá Tamuz, con la Astarte, Tamuz, la diosa madre, y el número 4, la abominación, esta es una abominación fea, esta es horrible, esta es horrible, y quieres una más grande, ok, termina con el clímax, el clímax, ahora entiendo por qué, esa pobre infeliz, está tan, tan endemoniada, oh si, pero parece un angelito, la Biblia dice que Satanás, se disfraza como ángel de luz, no es maravilla, que si sus ministros, se disfrazan como ángeles de justicia, no, ahora, ahora entiendo, pero se traga, sangre todos los días, ¿a quién? a la máxima abominación, la estatua, imagen de reptiles, Tamuz, la diosa madre, y acá, oh si, el sol, a ver, ¿dónde está el sol? ah ya está el oriente, hay que mirar hacia el sol, y darle una oración a Dios, eso vino allá de Babilonia, y sus espaldas vueltas a Dios, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente, me parece, ¿quién hace eso? ya ustedes saben, qué religión hace eso, ya saben a quién adoran, a la abominación más grande, es el sol, oh si, la hostia es un perfecto círculo, y este término, ¿qué significa? este que acá está, no lo saben, pero según dicen lo que está escrito en las enciclopedias, y todo lo que he buscado, yo no lo sé, pero dice que significa, Jesús, o minum, salvator, o sea, el hombre Jesús salvador, otros dicen, que significa, lo que dijo Constantino, aquel impío, hijo del diablo, que cristianizó, su imperio, para sacarle ventaja, y poder esclavizar, con más tranquilidad, todo el mundo, el imperio romano, le dijo, oh, esto es la visión que dice, in hoc, perdón, a ver, in hoc, signo, vinces, que significa, con esta señal vencerás, allá por el año trescientos y pico, después de Jesucristo, in hoc, signo, vinces, eso es lo que significa, en este signo, esta señal, vencerás, eso es lo que significa, entonces, vamos a ir al tema directo, o sea, ¿qué es esto? Esta es una de las abominaciones, más grandes que existe, este se supone que es la Eucaristía, lo más sagrado, Eucaristía, viene de Eucaris, que es gracioso, es una palabra griega, Eucaristía, Eucaris, una palabra compuesta, gracioso, y Eucaristía, significa bueno, lo llaman una buena gracia, un buen amor, es una acción de gracias, la llaman el santo sacrificio, esto lo llaman el santo sacrificio, el santísimo sacramento, y lo que están haciendo, es un pacto con el diablo, prácticamente, cada vez que la gente toma, se supone que es sangre real, y se tragan al dios sol, ahora voy a hacer un recuento histórico, lo pueden ver en la enciclopedia, habían como 46 episodios, en la historia de la iglesia, la historia de la iglesia, está acá, aquí, y por si acaso, para los que no saben, al que tiene oídos para entender, y oír, entienda esto, la historia que nosotros vemos, estudiamos en los libros, en la enciclopedia, eso, 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 eso la han acomodado, está demostrado, que se ha arrancado la historia, por lo menos, tres siglos, 300 años de historia, y que la han acomodado, como han creído, y algunos historiadores modernos, se han dedicado a ver, y no, 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 no macha, no coincide, y han llegado a la conclusión, han inventado la historia, ustedes saben, que pasó con Alejandro Magno, destruyó todo el conocimiento, que había, ahí en la biblioteca de Alejandría, pero se supone, que el Vaticano, es el único que tiene todo en secreto, entonces, vamos a ver aquí, aquí esto lo saqué en la enciclopedia, y solamente voy a leer, de los cuarenta y pico, a ver cuántos eran, de los cuarenta y tres, voy a leer, cómo empezó, la historia de la Eucaristía, qué decían los primeros cristianos, en los primeros años, voy a leer, los cuatro primeros, y después, no voy a ir a todos, pero voy a ir a lo que dice, al último, la Santa Madre Iglesia, entonces voy a decir, cómo era, que veían la Eucaristía, voy a leer así, la Eucaristía en los padres de la Iglesia, reformadores, concilios y papas, o sea, en la Dida G, la Dida G, o Doctrina de los Apóstoles, en el capítulo 14, dice, en el día del Señor reunidos, partí en el pan, y dad gracias, después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio, en los capítulos 9 y 10, encontramos textos, de una bendición eucarística, con palabras y plegarias, particularmente bellas, se hace la bendición, sobre el cálice, sobre el pan partido, del mismo modo, que este pan partido, era primero esparcido, sobre colinas, recogido, se convirtió en uno, así se recoja tu iglesia, desde los extremos, de la tierra, el alimento y la bebida, sobre los cuales, se pronuncian las plegarias, de bendición, son alimento y bebida espirituales, de las cosas, solo los bautizados, pueden participar, o sea, aquí, al principio, la iglesia, la eucaristía, lo que hablaba, la madre iglesia católica, decía, alimento y bebida espirituales, esto estamos hablando, de los primeros siglos, ahora, Ignacio de Antioquía, nacido en Siria, dice, allá por el año, ciento y pico, se mantienen alejados, de la eucaristía, y la oración, porque no, no quieren confesar, que la eucaristía, es la carne, de nuestro salvador, Jesucristo, carne que sufrió, por nuestros pecados, y fue resucitada, por la benignidad, del padre, se dice, carta a los cristianos, de Esmirna, 7, 1, o sea, que acá está diciendo, reconociendo, pues, que la carne, que está hablando, es la carne, del señor, que sufrió, y que resucitó, eso es la eucaristía, para ellos, no está hablando, de algo real, para comer, Justino Mártir, en Palestina, en el año 165, este alimento, se llama entre nosotros, eucaristía, del cual, a ningún otro, es lícito participar, sino que el que cree, el que cree, que nuestra doctrina, es verdadera, sino al que cree, que nuestra doctrina, es verdadera, y que ha sido purificado, con el bautismo, para perdón, de pecados, y para regeneración, y que vive, como Cristo enseñó, no está mal, Irineo de Lyon, en Francia, del 140 al 202, dice, están enteramente locos, quienes rechazan, toda la economía de Dios, al negar la salvación, de la carne, y despreciar, su nuevo nacimiento, pues dicen que, ella no es capaz, de ser incorruptible, pues si esta, o sea la carne, nuestro cuerpo, no se salva, entonces, ni el Señor, nos redimió, con su sangre, ni el cáliz, de la eucaristía, es comunión, con su sangre, ni el pan, que partimos, es comunión, con su cuerpo, hasta ahí, no había ninguna herejía total, después viene, Clemente de Alejandría, oriundo de Grecia, en el año, vivió en el año 150 al 215, una homilía suya, se nos presenta Jesús, diciéndonos, yo te regeneré, yo te mostraré la faz de Dios, el Padre bueno, yo soy tu alimentador, que me he dado por, a mí mismo, en pan, del cual, quien gustare, no experimentará la muerte, y me he dado a diario, embebida de inmortalidad, o sea, así se, se, se refería a la eucaristía, hace años, por la Santa Madre Iglesia, y vamos a ver, qué pasó después del tiempo, y vamos a llegar al 1965, con el Papa Pablo VI, en el año 1965, voy a saltear muchísimo tiempo, me salta muchos, muchos siglos, en el 2019, en que estoy hablando, cómo se ve esto ahora, voy a leer, cómo veían los cristianos, en ese tiempo, pero en el año 65, Papa Pablo VI, dice, hablando de la eucaristía, tal presencia, está hablando de presencia, de Jesús, en la eucaristía, se, se llama, real, una presencia real, no por exclusión, como si las otras formas, de presencia de Cristo, en el mundo, no fueran reales, sino por, antomasía, antonomasía, porque, es también corporal, y sustancial, pues por ella, ciertamente, se hace presente Cristo, Dios, y hombre, entero, e íntegro, falsamente, explicaría, esta manera, de presencia, quien se imaginara, una naturaleza, como dicen, neumática, y omnipresente, o la redujera, los límites, de un simbolismo, no es un símbolo, como si este, augusticismo, sacramento, no consistiera, sino tan solamente, en un signo eficaz, de la presencia espiritual, de Cristo, y de su íntima unión, con los fieles, del cuerpo místico, esta voz, de la iglesia, que es en efecto, constituye, un eco perenne, de la voz de Cristo, nos asegura, que Cristo, no se hace presente, en este sacramento, sino por la conversión, de toda la sustancia, del pan, en su cuerpo, y de toda la sustancia, del vino, en su sangre, conversión admirable, o sea, se convierte, en la forma de magia, se convierte, admirable y singular, que la iglesia católica, justamente, y con la propiedad, llamada, transubstanciación, esta palabra, como que la quiero escribir, y acá vino, por primera vez, me parece, esta palabrita, aquí en el 1965, con el famoso, papá, papá, Pablo VI, ¿dónde estará su alma, ese hombre? Dios lo sabe, definitivamente, a ver, transubstanciación, ahí está, esto es una transubstanciación, realizada la transubstanciación, las especies del pan, y del vino, adquieren sin duda, un nuevo significado, o sea, nuevo, o sea, el significado antiguo, no ya no, un nuevo significado, ¿no es cierto? ahí dice, y estoy leyendo textualmente, lo que dijo el papa, en el año 65, a ver, dice, adquieren sin duda, un nuevo significado, y un nuevo fin, o sea, un nuevo significado, y un nuevo fin, o sea, no era el fin, el original, no, es un nuevo fin, pues, que ya no son, el pan ordinario, y la ordinaria bebida, sino, el signo, de una cosa sagrada, y signo, de un alimento espiritual, pero ya no, por ello, adquieren un nuevo significado, y un nuevo fin, puesto que contienen, una nueva realidad, que con razón, denominamos, ontológica, o sea, y esto es, de la encíclica, Misterium Fidei, del 3 de septiembre, 1965, y para terminar, en el concilio vaticano, número 2, dice, la sagrada, eucaristía, en efecto, contiene, todo el bien espiritual, de la iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra pascua, y pan de vida, que da vida a los hombres, medio del Espíritu Santo, Juan Pablo II, habla con simplicidad, y realismo, habla diciendo, junto con toda la tradición, de la iglesia, nosotros creemos, bajo las especies, eucarísticas, está realmente presente, Jesús, o sea, en otras palabras, se están comiendo, como caníbales, como hacen los luciferianos, cuando matan los niños, en misas negras, y matan personas, y otros animales, y se comen a los niños, literalmente, y eso pasa, y se toman sangre real, y esa es la abominación, más grande, que se está realizando, en nuestros días, y hay miles de niños, que desaparecen, en Estados Unidos, y el dato es, extraordinariamente alto, que yo, me causó, que los niños, desaparecen, no sé cuántos, no me acuerdo, pero cuando, si lo averiguas, es exorbitante, es increíble, no parece cierto, la cantidad de miles, de niños, que desaparecen, prácticamente al mes, al día, miles, al día, al día, no será al año, no, y nunca más, vuelven a aparecer, eso es lo que está pasando, y luego, con la ley del aborto, que ya se puede abortar, a un niño, a los nueve meses, es legal, ahora, en el estado de Nueva York, abortar, a un niño, o sea, y como lo abortan, ahí estaba la indicación, le meten un taladro, y le perforan el cerebro, y ahí lo matan, y después lo sacan, porque dicen que, todavía no es un ser humano, hasta que, salga de aquí para acá, o sea, todavía no, para adentro lo puedes matar, entonces, Satanás, se alimenta de sangre, los demonios, se alimentan de sangre, porque los ángeles, que cayeron, a los cuales Dios, los encerró en el tártaro, hasta el día del juicio, esos hijos del diablo, se metieron con mujeres, y fornicaron, y lo hicieron a través de la sangre, por eso que los demonios, eh, quieren sangre, sienten sed, y lo que les hace es sangre, y, este es el, a ver, este es el, 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 históricamente, nunca había salido un jesuita, como papa, este, hombre, llamado, Jorge Mario Bergoglio, que dicho sea de paso, las autoridades, no sé de qué país, pues, lo tienen con orden de captura, por justamente, con crímenes contra niños, eso, eso no lo van a publicar, pero si tú buscas, lo vas a encontrar, es el primer jesuita, Jorge Mario Bergoglio, es mazón, grado 33, mazón, jesuita, y vaticano, estaba escuchando a un hermano, que decía, los Rockefeller, son los que mueven los, las cuerdas, encima de Rockefeller, están los Rothschilds, y encima de los Rothschilds, están los, pues, los jesuitas, y encima de los jesuitas, está el Vaticano, y encima del Vaticano, está Satanás, cuando yo escuché eso, dije, este hombre sabe algo, ha estado investigando, los jesuitas, fueron creados, yo pensaba que era con, San Ignacio Loyola, ese tipo vino en el 1530 y pico, en realidad, los jesuitas, empezaron, o lo que se llama, la Inquisición, mejor dicho, empezó en el 1184, y es justamente, por esos años, que la historia desapareció, la historia ha sido reescrita, por cientos de años, pero la Inquisición, se fundó en el 1184, y se instituyó, la Santa Inquisición, para torturar y matar, y combatir, a todos aquellos, que eran herejes, y empezaron matando, a los cátaros, o lo que se llaman, los albigenses, y luego, como saben, Loyola, el primer jesuita, que fundó la compañía de Jesús, qué bonito nombre, la compañía de Jesús, nunca había salido, un mazón, había, hay documentos, donde el Papa, no me acuerdo, que Papa condenó, a los mazones, pero ahora, este Papa jesuita, es un mazón, Jorge Mario Bergoglio, mazón grado 33, y este es su símbolo, este es su escudo, de este Papa, y cuando yo he investigado, esto que está acá, en realidad son tres coronas, porque tienen tres, a que se sujetan, tienen unas llaves, y después investigando, tienen una, una estrella de cinco puntas, es el pentagrama, es el símbolo Baphomet, una estrella de cinco puntas, por supuesto, los tres clavos de Cristo, que son BAP, 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 que significa 666, esto significa tres coronas, y tiene la llave, no hay este símbolo, así que se va así, es una serpiente, claro que lo han hecho bonita, pero es una serpiente, y la llave, del Vaticano, para los que no sabían, el Vaticano, el diseño del Vaticano, es como una llave, hablando del, del escudo del Papa Bergoglio, el Vaticano, ustedes saben, tiene una forma así, acá hay un obelisco, que lo trajeron de Egipto, y ya saben lo que significa el obelisco, ese es el miembro, el miembro viril, de un dios abominable, eso es lo que se dice, es el obelisco, y tiene esta forma, y acá está, pues el Vaticano, y San Pedro, y luego viene acá, una calle larga, así, y yo estuve, pero no me di cuenta, porque estuvimos caminando, pero si se ve de un helicóptero, aquí está, el castillo de San Angelo, que tiene cinco esquinas, o sea, cuando tú ves esto, es una llave, esa ciudad fue diseñada, de la misma manera, que Washington DC, también fue diseñado, con, con un compás, y una escuadra, símbolo mazónico, que quiero decir, con todo esto, para terminar, que lo que dice, la palabra de Dios, en primera de Juan, capítulo 5, verso 19, es la verdad, que dice, sabemos, que somos de Dios, y el mundo entero, está bajo el maligno, pero nosotros, hemos conocido la verdad, y estamos en el verdadero Dios, en su hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios, y la vida eterna, en esto conocerán ustedes, que ustedes son de Dios, y que el Espíritu de Dios, está en ustedes, cuando ustedes crean, que Jesucristo, ha venido en carne, todo espíritu, que confiesa, que Jesucristo, ha venido en carne, es de Dios, todo espíritu, que no confiesa, que Jesucristo, ha venido en carne, no es de Dios, y estos hombres, y especialmente este, un día lo escuché yo mismo, diciendo que Jesucristo, es un hombre, es un hombre como nosotros, o sea, que la abominación más grande, está en nuestras narices, esta es la famosa, gran ramera, que ha pervertido, que se, y voy a, solamente ya para terminar, la condenación, de la gran ramera, ven acá, y te mostraré, la sentencia, contra la gran ramera, la que está sentada, sobre muchas aguas, que significa eso, sobre muchas gentes, y vi una mujer, sentada, en su frente, Babilonia la grande, la madre, de las rameras, de las abominaciones, de la tierra, y vi a la mujer, ebria, de la sangre, de los santos, ebria, de tanta sangre, y de la sangre también, de los mártires, de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado, y el ángel, ¿por qué te asombras tanto? Versículo 15, me dijo también, las aguas, que has visto, donde la ramera, se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones, y lenguas, están en todas partes, y la mujer, que has visto, es la gran ciudad, que reina, sobre los reyes, de la tierra, es la gran ciudad, que reina, sobre los reyes, de la tierra, hay dos ciudades, la ciudad santa, de Jerusalén, y la gran ciudad, que reina, sobre los reyes, de la tierra, dos ciudades, dos pueblos, cizaña, y trigo, hijos del diablo, hijos de Dios, no quiero, que se me pase, un detalle importante, algunos estarán, pensando, y bueno, entonces debemos, tomar la santa cena, cuándo, qué día, y cuánto tiempo, o si, o no podemos comer, pan y el vinito, para recordar, el señor dijo, que recordemos, o sea, esta parte, pues no quiero, que se me pase el detalle, y quiero explicar algo, y vamos a ir a Romanos, capítulo 14, donde, yo les recomiendo, que lea todo el capítulo, pero vamos a ver, si lo hacemos rapidito, está hablando, así, recibir al débil, en la fe, pero no para contender, sobre opiniones, y quiero que tengan presente, todo lo que hemos enseñado, acerca de discernir el cuerpo, acerca del amor fraternal, o sea, lo que a Dios le importa, esa es la parte importante, entonces, porque uno cree, dice, que se ha de comer de todo, otro que es débil, come legumbres, el que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzga al que come, ¿por qué? Porque Dios le ha recibido, tú quien eres, que juzga al criado ajeno, para su propio señor, está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el señor, para hacerle estar firme, uno hace diferencia, entre día y día, no, que hay que hacer, la sexta cena, una vez a la semana, no, una vez al mes, una vez al año, sí, porque la Pascua se celebra, una vez al año, ok, en el caso mío, yo creo que era así, una vez al año, uno hace diferencia, entre día y día, otro juzga igual, es todos los días, es igual, cada uno esté plenamente, acá lo importante, es que cada uno, esté plenamente convencido, en su propia mente, el que hace caso al día, lo hace para el señor, el que no hace caso al día, para el señor, no lo hace, el que come para el señor, come, dice, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el señor, no come, y da gracias a Dios, porque ninguno de vosotros vive para sí, ninguno muere para sí, pues si vivimos, para el señor vivimos, y si morimos, para el señor morimos, Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. O sea que la verdadera libertad es conocer a Dios. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de muertos como los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano otra vez? Lo que a Dios le importa es el amor. El amor cubrirá toda ignorancia y toda falta, cubrirá multitud de pecados. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿Tú también por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Jesucristo, todos, por si acaso. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que el ateísmo, ¡ay, yo soy ateo! El ateísmo es temporal. El ateísmo es temporal. O sea, en realidad no existe un ateísmo eterno, no. El ateísmo es temporal. Toda rodilla se va a doblar y toda lengua va a confesar que Jesucristo es Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que, conclusión, ya no juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poder, tropiezo u ocasión de caer al hermano. Yo sé, dice Pablo, y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo. Más para el que piense que algo es inmundo, bueno, para él lo es. Ay, que no hay que chome chancho. Ok, no comas. Tranquilo, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado y ya no andas conforme el amor, dice. No hagas que por la comida tuya se pierda por aquel Cristo murió. No sea, pues, vituperado vuestro bien, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, a la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne ni beber vino ni nada que en tu hermano tropiezo se ofenda o se debilite. Tienes tu fe y esta parte es para subrayar. Tienes tu fe, se tenga para contigo mismo delante de Dios. Bienaventurado, subrayado, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. O sea que el Dios de paciencia y consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos unos a otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. O sea, siempre va a ser el amor y la unidad del cuerpo. Ahora, para aquellos que se han estado preguntando, entonces debemos cenar. Hermanos, si tú crees que debes cenar, tranquilo. Cada cuánto tiempo, cada vez que te reúnes, si tú quieres recordar que el Señor en la Pascua, Él le dijo a sus discípulos, vamos a reunirnos porque esta fiesta es la celebración. Yo soy la verdadera Pascua. Yo soy el cordero inmolado. Mi sangre es la que va a rociar el nuevo pacto. Acuérdense de eso. Siempre, siempre que se reúna, acuérdense que yo morí. O sea, y recuerden este momento en que yo parto el pan. Entonces, ¿cada cuánto tiempo se pueden hacer? Como tú, esto no es conveniente, hermano. O sea, si quieres cada semana, cada mes, una vez al año, y sí, en la Pascua, ¿y cuándo es la Pascua? Y yo la verdad que no sé ni cuándo es la Pascua. O sea, tendría que chequear. Y aún si chequeara, no estaría ni seguro yo. Porque los calendarios se cambiaron. Hay gente que cree que cuando llega el viernes al atardecer, ese es el día del Shabbat. Y esos están totalmente equivocados. Porque el calendario lo cambiaron 10 días. O sea, están creyendo que es viernes y después es sábado. En el calendario gregoriano, eso no tiene en absoluto nada que ver con el Shabbat de Dios, que era el séptimo día después de la luna nueva. O sea, hay tantas cosas, hermano, que lo más importante para concluir es esto. Tranquilo y tranquila. Haz con fe todo. Es bonito recordar. Yo creo que deberíamos hacerlo. Pues reunirnos y recordar ese momento. Claro que hay que hacerlo. Que Dios va a decir, no, que ese día no. O sea, gente que es así es que no ha conocido quién es su Dios. El Dios de nosotros es un Dios de amor y de misericordia. Que lo que se agrada es no de los sacrificios de bueyes, de animales, sino de los sacrificios de alabanza, de amor, de ayuda mutua, de sacrificárselos unos por los otros, de discernir a tu hermano, asociándose con los humildes. Eso es lo que a Dios le importa. Entonces, cada cuánto tiempo, conforme a tu conciencia, conforme al consenso de los hermanos, es de esa manera, es con libertad. Estamos en un nuevo pacto. Y qué más. Si se debe hacer una nueva, yo creo que sí, como una celebración, como un recordatorio, porque pues es bueno recordarlo. Así que eso sería lo que quería compartir con ustedes. Y les dejo esta enseñanza de corazón. Espero que los hayan bendecido en todo este tema. Bendiciones.